Sandra y Paulina, Sandra y Paulina, seré una rosa, seré una espina, puedo ser Sandra, quizá Paulina. ¿Quién soy? No sé, seré una rosa, seré una espina, puedo ser Sandra, quizá Paulina. Sandra y Paulina, Sandra y Paulina, cuál será, cuál será de las dos, Sandra y Paulina, Sandra y Paulina, la misma cara, la misma voz.